Saludos congoleños De la República Democrática del Congo Disculpe que estoy hablando con las manos, soy africano, así hablamos nosotros Así que esta historia la voy a dividir en dos partes En la primera parte le voy a contar un poco cómo la cristiandad llegó en esta tierra africana Algunos datos específicos En la segunda parte le voy a contar un poco cuál es la peculiaridad de esa iglesia congoleña A modo de introducción, queridos hermanos, amigos, milicianos Sepan que la cristiandad en África no es una experiencia reciente Ni tampoco un producto del colonialismo como pretendían algunos historiadores Sus raíces se ahondan en la era apotólica De hecho, en el Nuevo Testamento se indica contactos con África Ya vemos, ¿no? La Sagrada Familia se refugia en Egipto Ayuda a llevar la cruz de Jesús Un hombre de sirene Probablemente de los judíos establecidos en lo que hoy es Trípoli Y Felipe convierte y bautiza al eunuco de la reina, ¿no? De Meroe, reino antiguo de lo que hoy es Sudán Es posible, dicen algunos historiadores también Que Santo Tomás misionase en Egipto y en Libia también Antes de pasar a la India Y que San Marco el Evangelista fundase las iglesias de Alejandría Pero, ¿qué pasó? Poco a poco, el cristianismo se extendió, como se ha notado, ¿no? Por Egipto y por el norte de África Y en Egipto había prolificado Y prolificado, sí, había prolificado extraordinariamente la vida monástica Y en las controversias teológicas de los siglos IV y V Egipto jugó un papel importantísimo Se ve que el cristianismo, la cristiandad, la iglesia católica No estaba siempre presente en esa tierra africana Esa propagación, queridos, se frenó en el siglo VII Un poco con el nacimiento y con el avance del Islam Que se extendió por todo el norte de África Sin encontrar prácticamente resistencia El Islam ocupa toda la parte del norte de África Casi completamente donde estaba el cristianismo Y hasta el Sahara Y se extiende por las dos costas Atlántico y Índico Hasta la selva tropical y Mozambique Y durante toda la Edad Media Y quedó cerrado el paso de la propagación del cristianismo en África Por diversos motivos La muerte de los misioneros Las enfermedades Las guerras Tantas guerras Luchas internas Estas cosas Y donde había subsistido algunas pequeñas comunidades En el siglo XV El rey Juan II de Portugal Reavivó la obra emprendida por Enrique el Navigante Envió a Diego Cabo Para reconocer la costa africana Aún más allá del Ecuador Y ahí, en este viaje Diego Cabo Descubrió la boca Y el estuario Del río Congo En agosto de 1484 En estas naves Llevaba también misioneros Y específicamente franciscanos Y con ellos Empiezan una rápida Y espectacular conversión Al catolicismo En el Congo Un hecho histórico También de gran importancia ¿Cuál es? En 1493 Queridos hermanos El Papa Santo Padre Alejandro VI Confiere a los reyes de Portugal y de España Un derecho de patronato Sobre las misiones Y en zonas de influencia De cada uno De estos dos países Con este derecho Llegan los misioneros portugueses Capuchinos Jesuitas Quien trata de dar Nueva vida A la misión Del Congo Que ya Los franciscanos Había ya emprendido Ya empezó Y ahí La obra espectacular La conversión ¿No? Y una aclaración El Congo Que nosotros hablamos hoy Abarcaba La República Democrática Del Congo En la República Del Congo Brazaville En Angola Y una parte De Gabón Pero ¿Cómo llegó La cristianidad actual Hoy en día? ¿No? Y le cuento La República Democrática Del Congo Mi país ¿No? Se llamaba El Estado Libre Del Congo O Estado Independiente Del Congo Congo Belga Y después Zaire Y bueno Y finalmente La República Democrática Del Congo Es la tierra Africana Que han conocido La evangelización Más sistemática De toda África A partir de 1482 Como recién Comentaba yo Con la llegada De Diego Cao Y de los Misioneros Franciscanos ¿No? Los jesuitas Los capuchinos Sacerdotes Diosesanos Y padre Y padre del Espíritu Santo Y padre del Espíritu Santo Padre Blanco Su misionero De Sceut Y tantos otros Han empleado Muchísimas Muchas energías Para evangelizar Este inmenso País Que respondió Con apertura Y alegría A la llamada Del evangelio El primer rey De mi tierra Del reino Del Congo Se llamaba Lukeni Luanimi 1380 Hasta 1420 Después de su muerte Y su hermano Bocani Manvinga Tomó el trono Y gobernó Hasta aproximadamente 1467 Cuando llegaron Diego Cao Y los misioneros El rey gobernante Se llamaba Nzinga Ancubo ¿Sí? Él se convirtió Al catolicismo En mayo De 1491 Nzinga Ancubo Tomó el nombre Cristiano De Juan I ¿No? En honor Del rey De Portugal En ese momento Que se llamaba Juan II A su vez Tanto la corte Como los habitantes Del reino Se convierten A la religión Del soberano Así La cristianidad Llegó El rey Se convierte Toma el nombre De Juan En honor De Juan II De Portugal Y toda la corte Y toda la población De su tierra Se convierte También En cristianismo En catolicismo ¿No? Y también Cambia el nombre De la capital Que se llamaba Baji Y convirtió En el San Salvador Y bueno Juan I Gobernó Hasta su muerte Alrededor De 1506 Y fue sucedido Por su hijo Alfonso Alfonso Nvemba Anzinga Este Ganó Una batalla Librada En Banzacongo Una provincia Según Un relato ¿No? Gracias A la Intervación De una visión celestial De Santiago Y de la Virgen María Por eso Inspirado De estos inventos Importantes En su vida Posterioramente Diseñó Un Un escudo Para el Congo Que fue utilizado Por todos los reyes Siguientes En documentos Oficiales Para Y si Documentos Oficiales Y Hasta 1860 Importantísimo ¿No? Afonso Primero Estableció El cristianismo Como Religión Oficial Del estado De su reino Parte Del establecimiento Establecimiento De esta iglesia Fue la creación De un sacerdocio Fuerte Y para este fin El hijo de Afonso Que es rey Su hijo Que se llamaba Enrique Fue enviado A Europa Para ser Educado En 1512 El reino Del Congo Inicia Relaciones Directas Con el papa Leo X Al enviar A Roma Una delegación Conducida Por Enrique Su hijo Y Que Ya comenté Recién Enrique Llegado Allá A Europa Se convirtió En sacerdote Ordenado Y En 1518 Y se llevó A cabo La consegración En Roma Por parte De Leon X Como bispo Titular De Utica Siendo El primero Bispo Autóctono Del África Negra Ya tenemos Raíces De cristianas Hace muchos Siglos Hace muchos Tiempos Murió En 1531 Enrique Cuando estaba A punto De ir A Europa Para El concilio De Trento Ya Mi país Congo Quería participar En 1531 En el concilio De Trento Y desde Su obispo Que se llamaba Enrique Un producto Del primer Contacto Y el Congo También Mandó Un embajador Del reino Africano Viajó Hasta Portugal Permaneciendo En este país Durante Mucho tiempo Algunos años Después Y bajo El rey Álvaro Segundo Se construyó En la capital Del país Una de las Primeras Iglesias Que fue Elevada Al status De catedral En 1596 Ya del Congo ¿No? Convirtiéndose La antigua Catedral De San Salvador Del Congo El rey Álvaro Segundo Envía A su vez A Antonio Manuel Manuel Nevunda Como el primer Embajador Del reino Congo En el Vaticano Entre 1604 Y 1608 Con muchas Dificultades Este embajador Llegó Y entregó Su carta Y su viaje Duró Tres años Cuando llegó Estaba ya Agotado Y entregó Su carta Al santo Padre Y murió Cuatro Cinco días Después Lo homenajeó El papa Pablo V Erigiendo Un busto De mármol Que se llama La negrita En la basílica De santa María La mayor En roma Una misión De los carmelitas Descalzo Trabajó En el Congo Durante 1584 Y 1588 Estableciéndose También una misión De los dominicos Entre 1610 Y 1612 En el ámbito De educación Una escuela De los jesuitas Con una biblioteca Fue fundada En la capital Mismo Y en 1621 Bajo el reinado De Álvaro Tercero No Permaneciendo En funcionamiento Hasta 1678 Debido Al Al temprano Contacto Con los europeos El Kikongo Yo lo saludé Con el Kikongo Botenabe No Fue la primera Lengua Bantú En ser Escrita En alfabeto Latino Y en tener Un diccionario Un catecismo Producido En 1557 Bajo la autoridad De Dios Diego Gómez Un jesuita Nacido en el reino Del Congo De padres Portugueses ¿No? En 1624 Mateo Uso Cardoso Otro jesuita Portugués Editó Y publicó Una traducción Kikongo Del catecismo Portugués De Marco Jorge El diccionario Fue publicado En 1648 Por Manuel Robredo Un obipo Secular Por su parte Un capuchino Italiano De Nuerro Bonaventura De Sardena Fue el primer En escribir Una gramática Para el Kikongo Hacia 1645 ¿Viste? Queridos hermanos Tenemos una historia La cristiandad No es una Una Digamos Un Un acontecimiento Que viene De la En contacto Con la colonización No Teníamos ya Dicionarios Y catecismo En Kikongo La creación De la sagrada Propagación Para la Y para la fe Y propagación De la fe Propaganda Fides En 1622 Da un nuevo Impulso A la misión En el reino Del Congo Con la llegada En 1645 Una misión De capuchinos Otra vez En el 1674 Se inicia Una misión A cargo De sacerdotes Seculares Y franceses ¿No? Se entiende Poco Como nosotros Y por qué Nosotros Hablamos francés En el 1834 La acción Misionera Se detiene Ya que Portugal Nación A la que Fue confiada La evangelización Del reino Del Congo Suprime Las órdenes Religiosas Masculinas En las posesiones De ultramar Y en la metrópoli La acción Misionera Continúa En 1865 Cuando los padres Del Espíritu Santo Espiritanos O franceses Inician La misión En el reino Del Congo Nuevo impulso ¿No? Con el inicio De la penetración Belga Llegan Al Congo Las otras Órdenes Misioneras Pero de índole Belga Misioneros De África Y padre Blanco Porque se vestían De sotana Y la vestidura Blanca En el 1880 Misionero De Skewt En el 1888 Hijas De la caridad En el 1891 Jesuita Que regresa Recién En el 1892 El trabajo Misionero Va dando Muchos frutos Ya que En el 1917 El primer Sacerdote Congoleño En sentido Congoleño De Zaire Es ordenado Se llama Tefano Caose En el 1932 Tiene lugar La primera Conferencia Del Episcopado Del Congo Belga A la Iglesia Católica Le corresponde También El mérito De la Fundación De la Primera Universidad Del País La Universidad Lobaina Lobanyom Se dice Allá Abierta Por los Jesuitas En el 1954 A Leopoldo Bill La Actual Kinshasa En el 1957 Se abre La primera Facultad Teológica De África Pero en el Congo Y en el En los Anos 50 Tiene muchos Acontecimientos No podemos Detallarlos Acá Pero vamos Dando algunos Se va consolidando El clero Local Y con la En 1800 O 1957 Perdón Pierre Quimbondo Es Consagrado Primer Obispo Congoleño En sentido Actual Del Término En el Sur Del País En Kikongo Bajo Congo En El 1959 Monseñor Josef Malula Se Convierte En Arzobispo De Leopoldo Bill Y Diez Años Después He Creado Cardenal Primer Cardenal Congoleño En sentido Actual Del Término En los Años 70 La Iglesia Atravesa Un Periodo Difícil A Causa De La Política Nacionalista Del Presidente Mobutu Ha Conocido ¿No? Quien En Nombre Del Retorno Mobutu Tenía Una Política Filosof Filosof Filosófica Perdón Que Se Llamaba Retorno A La Autenticidad De La Cultura Local Se Enfrentó Con La Iglesia Católica Él Consideraba En su Primer Momento ¿No? Como La Iglesia Católica Como Una Emancipación De La Cultura Europea Obliga A Todo Borar Los Nombres Cristianos Como Juan Pedro Roberto Por Eso Nosotros Solemos Tener Dos Apellidos ¿No? Zimba Goma Cayembe Cayembe Matata Kibanda Toda Esa Cosa Porque Mobutu No Permitían ¿No? Así Que Ante Semejante Se Postura La Iglesia Reafirmó Su Misión Y Su Inculturación En La Sociedad Local Con Los Documentos Por ejemplo Escribió Un Documento Es La Iglesia En El Servicio De La Nación Sairiense En 1972 Y En 1975 Y Escribió Otro Documento Es Nuestra Fe En Jesucristo Tras La Estatalización De Las Escuelas Católicas Por Mobutu En 1975 La Conferencia Episcopal Congoleña Publicó Otro Documento Más En La Declaración Del Episcopado Congoleños Como Antorcha A La Situación Presente Mobutu Cambió El Nombre Del País De Congo A Zaire Y Varias Cosas Han Pasado También Las Dos Visitas Del Papa Juan Pablo Segundo En 1980 Y En 1985 Dieron Un Nuevo Impulso Un Nuevo Vigor A La Comunidad Católica Local La Segunda Visita Del Papa Juan Pablo Segundo Tuvo Lugar Con Conocación De La Beatificación De La Clementina Anuarite Negampeta Martirizada En 1964 Congo Tiene Dos Beatos Bacanja Que Nosotros Tenemos Como Nombre Del Ruka Kinshasa Y Anuarite Negampeta Son Dos Modelos De La Juventud Congoleña Y Los Dos Modelos Han Sido Tomados Por El Papa Francisco En La Jornada Mundial De La Juventud En Brasil Entre Los Años 92 Y 94 Tiene Lugar Un Acontecimiento Que Habla Por Si Solo Del Reconocimiento Del Papel Social De La Iglesia Católica En El País La Presidencia De La Conferencia Nacional Soberana Para La Transición Hacia Un Sistema Democrático Es Confiada A Monseñor Lorán Mocengo Paciña En Aquel Momento Era Arzobispo De Chisangani Y Presidente De La Conferencia Epicopal Del Congo Si Que Lo Conocemos Al Cardenal Moseño Que Nos Ha Visitado Acá En Argentina Él Llevó A Cabo La Transición Durante 94 92 94 Al País En Actualidad La Iglesia Católica Y En El Congo Cuenta Con Seis Arquidiócesis Y 41 Diosesis Unos 70 70 O Bipos Y Cardenales Tenemos Dos Cardenales El Impacto De La Iglesia Católica En La República Democrática Del Congo Es Enorme Según Schwarberg Es Un Escritor Belga La Ha Calificado Como La Única Institución Verdaderamente Nacional Aparte Del Estado ¿No? Además De Involucrar Dice A Más De 40 Por Ciento De La Población En Su Servicio Religioso Sus Escuelas Han Educado A Más De 60 Por Ciento De Los Estudiantes De Primaria Del País Y A Más De 40 Por Ciento De Los Estudiantes De Secundaria Y Otra Cosa Más No Dice Que La Iglesia Posee Y Administra Una Extensa Red De Hospitales Escuela Clínica Así Como Muchas Empresas Económicas Y Tiocesanas Que Incluyen Granjas Ranchos Tiendas Y Tiendas De Y Con La Santa Sede ¿Qué Onda? La Santa Sede Y La República Democrática Del Congo Han Firmado En El Palacio Apostólico Vaticano Un Acuerdo Marcos Sobre Los Asuntos De Interés Común Ya Que Tenía Varios Años Relaciones Diplomáticas Esas Relaciones Diplomáticas Han Sido Digamos Firmadas De Acuerdo Marcos Compuesto Con Un Preámbulo Y 21 Artículos Y Tomado Acto De La Respectiva Independencia De Autón Y Autonomía De La Iglesia Y El Estado En Sus Buenas Relaciones Bueno De Lo Que Hemos Contado Que Podemos Retener De Manera General El Cristianismo Es La Religión Mayoritaria En La República Democrática Del Congo Seguido Por Cerca Del 80% De La Población La República Democrática Del Congo Es La Única Nación Africana Que Aparece Entre Los Diez Países Con Más Católicos Del Mundo Se Estima Que Tiene Más De 51% Que Sería Como La Mitano La Mitano Más Uno De La Población Del País Los Protestantes También Están Presentes Alcanza Más De 20% Y Los Quimbanguistas Más De 10% Quimbanguista Es Una Mecla De Protestatismo Y Una Religión Tradicional De Allá Y Los Musulmanes Principalmente Los Sunnitas Que Representan El 2,1% De La Población Y Otras Religiones Incluidas Las Sectas Sincréticas Y Las Creencias Indígenas Que Representa 2,5% De La Población No Existe Por Si Mismo Digamos Una Religión Oficial Bueno Así Que Esa Es La Iglesia Congoleña La Iglesia Que Conoció El Contacto Con Portugal Cuando El Papa Alejandro VI Había Mandado Y Había Dado Derecho Patronato A Los Españoles Y Portugueses Nosotros Hemos Recibido A Los Portugueses Y Gracias A Los Portugueses Capuchino Jesuita Y Varias Congregaciones Hemos Conocido Y Digamos El Cristianismo Hemos Conocido El Catolicismo Y Gracias También Al Rey Zingankubu Que Se Bautizó Junto Con Su Corte Y Junto Con La Población De Su Tierra En Aquel Momento Esa es la Primera Parte En la Segunda Parte Yo voy A dedicar A darles Poco Más Contarle Poco Digamos Las Peculiaridades De Esa Iglesia Usted Escuchan Escuchan Escuchado Varias Veces Hablar Del Rito Congoleño Y Escuchado También De La Pastoral Esa Lo Que Voy A Contar En La Segunda Parte Pero Sepan Que El Cristianismo La Cristian La Iglesia Católica Ha Estado Hace Varios Años Hace Varios Siglos En La Tierra Africana Y Particularmente En La Tierra De La República Democrática Del Congo Que Se Llamaba En Aquel Momento Reino Del Congo Congo De Antótila Y Que Abarcaba Una Parte De Angola De La República Democrática Del Congo Una Parte De La República De Congo Brazaville Y Una Parte De Gabón Y Gracias A La Generosidad Digamos Del Rey Que Ha Abierto Su Corazón Al Cristianismo Que Había Mandado También A Su Hijo Y Para Que Este Conociera A Jesucristo De Manera Digamos En Fondo Y Se Convirtió Se Hizo Sacerdote Hasta Llegar Obipo De Útica Y Que Quería También Participar En El Concilio De Trento Tenemos Varios Hechos Que Habla Por Si Mismo De La Presencia De La Iglesia En El Congo Hemos Tenido Embajadores Que Han Sido Enterrados Allá En La Basílica De Mayor Y La Negrita Hemos También Recibido A Muchos De La Parte De La Iglesia Romana En Parte De La Iglesia De La Santa Sede Así Que Muchísimas Gracias No Se Vayan Le Voy A Contar Hoy En Poco Tiempo Cuáles Las Peculiaridades De La Iglesia Africana A Tus Ordenes Nos Vemos En Poco Tiempo Tiempo